Jóvenes del municipio de Saravena se levantaron de la mesa de diálogos con la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. Al final, algunos jóvenes se quedaron para escuchar los programas del Gobierno Nacional. La reunión entre los jóvenes y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer en el municipio de Saravena, los jóvenes se levantaron de la mesa de la reunión donde se daba a conocer los programas para los jóvenes implementados por el Gobierno Nacional. Bueno, el Gobierno Departamental viene haciendo el ejercicio de facilitador entre Presidencia de la República y los jóvenes en el Departamento de Arauca a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Gobierno y de un programa que viene liderando el bienestar familiar como encargados de la juventud. Estuvimos en el municipio de Arauca, estuvimos en algunos sectores rurales de Arauca dialogando con la juventud donde está también acompañado por nuestro asesor de paz, el doctor Esteban Mosquera, y estuvimos también en el municipio de Saravena. Allí participó el gobernador, participó la doctora Heidi Gallo, que es la alta consejera para la Equidad de la Mujer de Presidencia de la República, quien fue delegada para brindar el acompañamiento en estos diálogos que van encaminados a firmar el pacto por la juventud en el Departamento de Arauca con Presidencia, en búsqueda de las posibles soluciones a las demandas de bienes y servicios que tienen los jóvenes en todo el territorio nacional. Según el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Uriel Peña, lo primero era realizar un espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional y los jóvenes araucanos. La metodología es hacer primero un espacio de diálogo, de concertación, de conocimiento de las necesidades, después van a hacer un proceso de relatoría o de estructuración de unas posibles soluciones, soluciones que el presidente ya ha venido presentando, cuatro de ellas, y pues posteriormente se pretende firmar un gran pacto por la juventud a nivel nacional con las necesidades de todos los rincones del país, es lo que nos han explicado, y en ese orden estuvimos en el municipio de Saravena, allí participaron jóvenes de la plataforma juvenil, participaron jóvenes de los movimientos sociales, de líderes estudiantiles. El funcionario manifestó que al final de la exposición los jóvenes se levantaron de la mesa en el municipio de Saravena. Hicieron la exposición de cada una de sus necesidades, de sus puntos de vista, pusieron en conocimiento situaciones de no conformidad de frente a las actuaciones de algunos funcionarios o miembros del Estado, y finalmente después de que hicieron sus exposiciones, ya al final ellos se levantaron de la mesa haciendo algún símbolo, algún hecho político de manifestación juvenil, que es entendible, pero ya se habían generado ideas, ya se compartieron los diálogos, ya pusieron temas sobre la mesa, también se quedaron otros muchachos compartiendo otros puntos de vista, y pues la misión nuestra como gobierno departamental es servir de facilitadores y de acompañar al gobierno nacional en esa estrategia que ha definido para que genere los diálogos con las comunidades en los diferentes rincones de nuestro departamento y que se puedan ver reflejados, inmersos en esas posibles soluciones. Lo que se presentó en el municipio de Saravena, donde los jóvenes se levantan de la reunión, es por apoyar el paro nacional. Claro que sí, eso viene, se origina de la protesta social que se viene generando en los últimos días en todo el territorio nacional, y eso es una respuesta también del inconformismo social que tienen los jóvenes y a quienes hemos escuchado, y desde el gobierno departamental también hemos venido colocando toda la oferta institucional para darle posibles soluciones a algunas de esas necesidades que ellos vienen planteando. Como lo ha dicho nuestro gobernador, el tema de educación superior ha sido una prioridad y estamos trabajando para llevar educación superior a los municipios y de manera presencial, de generar programas donde ellos se vean reflejados y beneficiados de manera directa y de manera transversal. Y pues, como lo decía nuestro gobernador ayer, no es hablar de que los jóvenes son el futuro de Colombia, sino que son el presente de Colombia sobre sus ideas y sobre su dinamismo, es que estamos construyendo futuro. Al final, algunos jóvenes se quedaron en la mesa de trabajo con la consejera presidencial para la equidad de la mujer.